Lay back and low kick Empezamos con la pierna derecha Paso, punto, atrás y delante Paso, punto, cha, cha, cha Rock con un cuarto, cha, cha, y el wave 1, 2, 3, 4 Rock con un cuarto, cha, cha, cha Paso, media vuelta, paso, paso Rock delante, rock atrás Y 1, 2, 3, 4 Con un cuarto destino Y volvemos a empezar con la derecha Paso, punto, atrás y delante Paso, punto, cha, cha, cha Rock con un cuarto, cha, cha, y el wave 1, 2, 3, 4 Rock con un cuarto, cha, cha, cha Paso, media vuelta Paso, paso, rock delante Rock atrás, el yalbos Y 1, 2, 3, 4 Para volver a empezar Muy bien, música Laid back and low key You and me on that white powder beach Side by side with the sand and the sea Laid back and low key 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 You and me on that white powder beach Side by side with the sand and the sea Laid back and low key 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 ¡Gracias!